Posibilidad para Argentina, Lionel Messi de Caralarco para festejar el primer gol en el Mundial y ya está Messi, le pegó, atajó, Haldorson, se la perdió Argentina, el partido sigue 1-1, falla el penal Messi, enorme Haldorson para adivinar y sacar esa pelota, se la falló Messi, 1-1 Argentina, 1-1 Islandia.